La ampliación y reposición de la Ruta B85 es un anhelo de años para familias que habitan en la comuna de Calbuco. Por ello, la ceremonia de instalación de la primera piedra que marca el inicio de las obras ha sido motivo de alegría para quienes necesitan y merecen una mejor conectividad. Lo que es muy bueno para nosotros como comunidad, era una necesidad imperiosa que teníamos durante años y que bueno que se haga materializado en este momento. La verdad es que me siento muy feliz, muy contenta, que es un tremendo progreso, un tremendo proyecto que se está realizando aquí en el sector del Yale. Y esperamos que esto venga de la mano también, digamos, para un avance para Calbuco, para nosotros, que damos pensión y que haya un fomento en la economía de Calbuco. El turismo, porque Calbuco es una isla muy, muy hermosa. La construcción de la doble vía que conectará con la Ruta 5 contempla tres tramos. El primero con una inversión de 31 millones de pesos financiados por el Ministerio de Obras Públicas. Es una ruta que cada día se ha ido haciendo más importante, no solo para las personas en su actividad cotidiana, personal, sino también por el impacto comercial y productivo que tiene para la región. Una doble calzada que implica mayor seguridad, tranquilidad para los vecinos y también mayor garantía de seguridad para quienes se desplazan por esta ruta. Así que es motivo más que suficiente. No hay que olvidar también que, como obras adicionales, aparte de la inversión cercana a los 31 mil millones de pesos, 32 mil millones de pesos, se ha realizado el recarpeteo en la Ruta B85, que es una obra importante, por alrededor de 2.500 millones de pesos, y se está construyendo paralelamente la ruta que une Puerto Mónica al Buco a través de San Agustín, Huatral y Huermo, pero junto con ello en la isla Kiwa también se está avanzando en el asfalto del sector Yaco Bajo. Entre las principales obras a ejecutar en el proyecto se considera pavimentación de carpetas asfálticas, seguridad vial, mejoramientos geométricos y un trazado alternativo al camino existente en los últimos kilómetros, quedando como calle de servicio para así permitir la expansión urbana de Calbuco. ¡Gracias!